Hoy me han preguntado si he llorado por amor Y yo he respondido claro que si señor Pues para amar se necesita sentir dolor Ya que solo así al amor se le da un real valor Eso es amar, es aprender a perdonar Es no tener intención de lastimar Es querer estar echado frente al mar Abrazando a la persona que juraste siempre amar Es llorar, si, es llorar a mares Es andar de la mano por diferentes lugares Hacer que todos los momentos sean especiales Y que los abrazos y los besos sean casuales Amar es soportar todo contra viento y marea Es tener más fuerzas cuando la vida golpea Amar es amar mucho más cuando se pelea Pues el amor se demuestra cuando ese amor tambalea Amar es aceptar nuestros errores Querer ser mejores sin tener que llevar flores Amar, la combinación de nuestros sudores Es comerte a besos, esperar a que me devores El amor verdadero no se mantiene en secreto Tampoco se anda pregonando ni haciéndole eco Solo se disfruta calladito y discreto Pues el amor es así, también te exige respeto